Mami, esto es para ti, mami rica, solo con verte me provoca comerte, no se que te acuerda, el numero 17 Cuando te miro te quiero desnudar, mujer, chonguitea, chonguitea, cuando me mira me pones a sudar, mujer, sanduquea, sanduquea Cuando te miro te quiero hacer amor, mujer, cuando te toque te voy a dominar, a la cama llevar, y todo tu cuerpazo te quiero devorar, mujer Pedacito a pedacito, mami, bien rico, mami Perrea mami, perrea, perrea mami, perrea Aquí estamos todos, le damos la gracia al nombre del clan del chonguiteo, el nuevo ritmo que se pega a chonguiteo El nombre de cuentos de la cripta, oponentes, la rata de Caracas, los Luna, Morela M Dicho, dicho, muy preciso Y ese mismo, quienes se acuerdan de este tema, vamos a ver Hagamos el amor con la ropa, siente la pasión del reggae Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo Mueve el trasero, mueve el trasero, mueve el trasero papi, mueve el trasero Mami, DJ Chaui de nuevo en el mando, una bulla a las mujeres que quieren que movamos el trasero Mueve el trasero, todo esto papi Más duro, más duro Damos media vuelta, pon y empezamos Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo, hasta abajo Mueve el trasero, mueve el trasero, mueve el trasero papi, mueve el trasero Tú sabes por qué nos ponemos, tú sabes por qué nos ponemos así en cuatro y meneamos el trasero bien sabroso Porque al frente tenemos la mami rica que nos dice Dame duro, mi rico, dame duro, dame duro papi, dame duro Dame duro, dame duro, dame duro, dame duro papi, dame duro Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo Mueve trasero, mueve trasero, mueve trasero papi, mueve trasero Dame duro, dame duro, dame duro papi, dame duro Soy el perro que le gustan todas las nenas, nenas Me meto en su cama y le quito todas las penas, penas Soy el perro que las mira y las alborotas, alborotas Cuando paso por su lado enseguida ella me toca, toca Soy el perro que representa a todos los papis, papi Que agarramos a las mamis y le damos taqui, taqui, taqui Soy el perro que las llevo a la cama, cama Las pongo en cuatro patas y comienzo a cantigarle y hasta abajo Dame duro, dame duro, dame duro papi, dame duro Dame duro, dame duro, dame duro papi, dame duro Sácate la sandalia mami, dale más suavecito Sácate la sandalia mami, sácate la sandalia Sácate la sandalia mami, sácate la sandalia Sácate la sandalia mami, sácate la sandalia Pensa que más aplauda, pensa que más aplauda Pensa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Los quiero mucho, un beso para todos Como siempre, como siempre, en todas partes que nos presentamos a la gente le gusta Como me gusta reafirmar el talento, y no me da miedo decir esto Una bulla bien fuerte si le gustó Mientras DJ Chowy vive